¿Quieres zorrajarte unos mariscos, tacos o tostadas? ¡Cáele a bajar el pedo a la chela botanera! ¡Y disfruta de los frutitos del mar más fresco! ¡Allá nos vemos! ¡Porque ando crudísimo! ¡Solo en la chela botanera diantre! ¡SURPRESA! ¡Ahí huele a verga! ¡Soy su amigo vecino! ¡Esperma en Chocotas! ¡El resumen de la semana! ¡Y lunes! ¡Se inaugura la magna obra! ¡Un logro de la ingeniería! ¡Un himno a la arquitectura! ¡No es el distribuidor vial de Universidad y Guelabola! ¡Es la nueva central camionera de aviones! ¡El aeropuerto internacional Felipe Ángeles! ¡Y mágicamente! ¡Todo mundo sacó un diploma de express en el IEA! ¡Como diseñador industrial y aeronáutico! ¡Para empezar a cagar el palo! ¡Le cayeron como chombo a la cagada! ¡Luego luego a criticar y hacer memes! ¡Que parece techo de bodega horrerá! ¡Que está más verga el Pino Suárez! ¡Que ahí las fotos no salen tan chingonas como saldrían en el otro! ¡Que estaba más nice y fresón! ¡Verdad! ¡Como quiera que sea el primer vuelo realizado en el superche... ¡Jejeje! ¡Digo perdón! ¡En el aeropuerto viajó hacia Tabasco! ¡Donde casi todos viajaron nomás por sapo! ¡Apenas bajando del avión! ¡Se fueron por el reglón de regreso! ¡Tan menos que eso lo igualabola! ¡Marche! ¡Nuestro avión de la verdad! ¡Nuestro piloto de la justicia! ¡Nuestro azafato de la salvación! ¡Andrés Manuel! ¡Vuela, vuela! ¡Ah! López Obrador aprovechó la mañanera para decirle a los críticos del nuevo aeropuerto así de manera muy respetuosa ¡Que se sacó! ¡Que en a la verga! ¡Que a él le gustó como quedó y se joden! ¡Puta! Pues por las buenas sí Además, habló sobre el tren maya y dijo que esos influencers como Eugenio Derbez y este otro shoto que nadie sabe cómo se llama que se oponen a la obra son unos pseudoambientalistas cochinos marranos ¡Fuchicacas! Por si fuera poco dijo que el vender tlayudas en el Aifa es de lo más normal lo que necesita el cabeza de un mito es tlayuda pero psicológica ¡Puércoles! Como en película gringa un tornado manda a la verga a casa, a camionetas y hasta vacas en Nuevo Orleans dicen que era el demonio de Tasmania que se agarró un huevo con el cierre además se desgaja un pedra de la jala en el cañón del sumidero lo que se les sumió fue pero la mierda hasta el cuello de los que estaban cerquita también dice el peje que se analiza eliminar el cambio de horario no para ahorrar energía sino para que dejen de estar preguntando cuál es el horario bueno como si no supieran que el bueno es el horario de Diosito ¡Buee! La escuadra la zurra la zurra toda Italia se queda sin mundial lo igualan ñonga valieron Berguini y los diantrini le pelaron 75 86 avos de Berguini a Macedonia Dominus y Liru Siza reportan una caída en las acciones de la pizza ¡Hola, chef! Además, México empata con los gringos ¡Ya son pura mamá de esos rayos! ¡Bien es el capitán de la jarrachera Don Medino! afirma que se habrá feria ¡Eh! pero hasta 2023 ¡Mtah! ya te pareces a Canal 5 a TV Azteca anunciando sin estelar 6 meses antes esto nos ofende muchísimo pero lo tomamos porque ya estamos ávidos de fiesta en jun de algaradía pero sobre todo bebedera de trago y mucha chotería además el viejito arrapiñero la cátedra de todo lo que se come en tabasco un extenso menú de pochitoque guau tres lomos chiqui guau y todo lo que anda prohibido menos la mojoína esa no porque llora ¡Ay, Dios mío, padre! ¡Sí! el COVID se la está pelando a los tabaqueños apenas 12 casos de vergas tercos que no se quisieron vacunar como sea la cifra sigue a la baja y los besos de 3 antriza, pisaderiza y todo el degenere ¡Va a la alza! ¡Que reviva la Sodoma y Gomorra del sureste! ¡Shotón! además el Checo Pérez queda en primer lugar de calificación así como están escuchando ustedes ¡Sí! ingenieros de la Red Bull siguen investigando cómo le hizo este hielo añonga porque ni él se la cree ¡Mmm! ¡Y Domingo! sin jugar pero ni su popó la selección mexicana oprime todos los botones y logra ganar a Honduras con lo que parece que ya casi estamos menos fuera del mundial que ayer ¡Viva México! ¡Ey! justo cuando estábamos quedándonos dormidos viendo los Óscares ¡El momento de la noche! y no estoy hablando del homenaje a Francis Ford Coppola al Pacino y De Niro ¡Eso vale madre, coño! ni mucho menos la canción de Bruno que estuvo culerísima hablo de Will Smith por subir a recibir el premio a Mejor Actor de Reparto ¡Pero de vergazo! pues se arrió el tinta este porque Chris Rock le hizo una broma del pelo de su mujer a quien no le cayó bien el chistecito porque la verdad estuvo bien culero y Will subió para decir ¡Sac! ¡Cate a la verga! minutos después El Príncipe del Rap gana ahora sí de verdad el premio a Mejor Actor y se pone a llorar como Mojín hablando de amor y que la verga ¡Maldecido loco! soy su amigo a ver si en espermanchoco ¡Allá nos vemos! no se les olvide darle like, compartir y comentar esta mierda ¡Adiu! ¿Quieres zorrajarte unos mariscos tacos o tostada? ¡Cáele a bajar el pedo a la chela botanera! ¡Y disfruta de los frutitos del mar más fresco! ¡Allá nos vemos! ¡Porque ando crudísimo! ¡Solo en la chela botanera diente!